Hola, ¿qué tal? Aprovechando de que voy saliendo del pueblo de La Tilana, distante 56 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Quique, donde yo vivo, voy a tocar un tema que me han preguntado tanto en videos, en comentarios, como también personalmente, es cómo yo hago para presupuestar mis trabajos. La verdad es que hay momentos en que uno, esto es muy complicado, es bastante complicado porque de eso depende que tú surjas, de eso depende que tu familia no pase de pellejerías, de eso depende que puedas mantener tu empresa, ya sea que seas uno en tu empresa o no tengas empresa, pero trabajes en esto. Esta es la parte como vital es la sangre, la sangre que corre por tus venas en la forma económica. Ya voy a bajar esto que está soltado fuertísimo, debe ser que si me ven mitad oscuro y mitad claro es porque tengo un sol dándome. Son exactamente las 5 con 40 minutos y tengo aproximadamente 45-50 minutos que podemos tratar este tema. Y lo vamos a hacer ahora. Antes que todo, darles las gracias por darse el tiempo de ver este video y esperando única y exclusivamente que sea favorable y que sea, a ver, que sea de provecho para quienes lo necesitan en realidad. Porque cuesta bastante llegar a presupuestar un trabajo de buena forma. En primer lugar, yo estoy trabajando solo ahora. Yo soy mi propia empresa, tengo ruta empresa, pero ya no tengo gente contratada. Estoy partiendo, digámoslo así, casi desde cero. He comprado en estos meses, en este año, que estuve en una empresa, la empresa lo llamaba Reciter como conductor de camión, camiones de gran envergadura se le llama. Aproveché el tiempo y empecé a calarme con herramientas, obviamente todas nuevas, para dar el paso que ya lo di. Ya estoy fuera de la empresa. Agradezco las gestiones, agradezco el tiempo, agradezco la posibilidad de haber trabajado apatronado, pero por mi sangre siempre va a correr eso de ser independiente. Bueno, para tomar el tema, yo cuando recibo un trabajo, hago una visita, entre comillas técnica, ¿a qué me refiero con eso? Voy con medios láseros, cinta métrica, flexómetros, muchas de medir, tiene apto nombre. Tiene apto nombre, es principalmente esto. Ahí tomo medidas, hago, tengo que hacer un dibujo, que tengo que tomar fotografías. O sea, recopilar el máximo, en tan corto tiempo, el máximo de información. ¿Ya? Para luego sentarme en mi escritorio y empezar a tirar lápiz, como se dice. Empezar a calcular tiempos. Y esos tiempos yo los calculo por experiencia, no porque sea algo predispuesto. ¿Ya? Por mi experiencia, por el trabajo que ya he hecho muy similar, ya sé cuánto aproximado me voy a demorar, ya sé de cuánto empregadura estamos hablando. De partida, es difícil, es difícil evaluar, o sea, ponerle precio a tu trabajo en ciertas circunstancias. Si yo, si tú hiciste un trabajo X y lo vuelves a repetir en otros lugares muy similar, cobra lo mismo. Listo. Listo. Súper fácil. Pero, ¿cómo cuantificas tú? Esto va a ser un ejemplo. Si tuviste que avanzar 100 kilómetros del punto A al punto B. Además, tuviste que ir a hacer las compras de los materiales. ¿Ya? Hacerte responsable de los productos. Trasladar los productos contigo. Llegar a un punto. Y esto es imaginación. Y después que llegaste, después que avanzaste 100 kilómetros, te toca subir en una escalera de 100 metros. Llegas a la escalera de 100 metros, a la parte cúlmine, la parte del último voltaje, y pones una tuerquita que le faltaba a una pieza. ¿Cómo cobras eso? ¿Cómo cuantificas el trabajo si solamente te pusiste una tuerca? Pero es ahí cuando hay que pensar en lo siguiente. Yo no voy a cobrar por poner la tuerca. Porque con eso yo ni siquiera alcanzo a pagar los gastos de traslado, de tiempo, de mi sueldo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cuánto tiempo invertí? Tengo que saber cuánto tiempo invertí. ¿Cuántos fueron vizgastos en combustible, en peajes, el que lo hubo? ¿Ya? Tengo que empezar a sumar, a ponerle nombre a esas sumas, para no olvidarme, para no equivocarme. Ahora, ¿cuánto es mi margen que yo manejo mensualmente? A ver, yo necesito para mí líquido efectivo, puesto en mi mano, o en mi cuenta, un millón quinientos. Con eso yo alcanzo a pagar mis deudillas, alcanzo a generar lucas para estar bien, tener un buen pasar, por así decirlo. Yo tengo que pagar un millón quinientos y ya me estaba viendo pillado con eso. Entonces ya, pero dejémoslo un millón quinientos líquido. O sea, yo tendría que generar aproximadamente un millón ochocientos. Porque tengo que pagar salud, exposición, mía me refiero. ¿Ya? Yo me valorizo como un MM, un maestro mayor. Hay MM, M1, M2, ayudante. Bueno, volviendo al tema. Si yo necesito ganar un millón quinientos líquido, tengo que darme cuenta que yo tengo que generar aproximadamente un millón ochocientos en bruto. Ese millón ochocientos lo divido por veinticuatro. Veinticuatro o hasta por... No, hasta veinticuatro también para trabajar de lunes a viernes. Aunque yo a veces trabajo sábado y domingo, da lo mismo. Pero poniéndolo en contacto. Un millón ochocientos dividido por veinticuatro días del mes. ¿Ya? Me va a dar un total, a ver, no sé si serán setenta mil pesos diarios, creo yo. ¿Ya? Suponiendo que son setenta mil pesos, porque no he sacado la cuenta, esto estoy lucurándolo ahora. ¿Ya? Sacando, ¿qué es eso? Setenta mil pesos diarios. Yo tengo que generar trabajo, tengo que generarme el trabajo de poder llegar y superar, si puedo, esa meta de los setenta mil pesos diarios. Yo no puedo pensar en que, pucha, un día voy a trabajar, otro día no voy a trabajar, cuando trabaje voy a trabajar hasta tres horas porque quiero ir a ver el partido, porque quiero ir a ver el fútbol, porque quiero dar una vuelta al mall. No, yo tengo que hacer un horario mínimo, yo mínimo diez horas, mínimo. Ideal si puedo trabajar las doce, porque mientras más avanzo, más voy sumando dinero a mi cuenta. ¿Ya? Entonces, parto con eso, parto con el tema de que debo generar mil ochentos dividido por veinticuatro, eso, bueno, te rascaré la cuenta si son setenta mil o si son un poco más, un poco menos, no sé, pero hagamos cuenta de que son setenta mil pesos. ¿Ya? Entonces, eso yo lo divido por diez horas, yo tengo que generar siete mil pesos la hora. Fíjese usted que los gringos, me refiero a Canadá, me refiero a Estados Unidos, todo lo pagan en horas. Yo tomo el ejemplo de los gringos, porque yo estoy gringarizado, yo todo lo que trabajo tomo los ejemplos y tomo los estudios de la construcción norteamericana y canadiense, porque son obras, son trabajos excelentes, de muy buena categoría, de muy buena calidad, de muy buenas terminaciones. ¿Ya? Entonces, si ellos pagan en horas, por algo de eso, ¿no? Si no pagarían quince de cien de mes, ellos pagan por hora, porque eso te conlleva tener una productividad a moverte, a mover, a mover y generar lucas, y terminar luego los trabajos, entregarlos luego, ¿ya? ¿Por qué les digo yo esto? ¿Por qué les comento esto? Porque si yo me conformo con ganar al día, poco y nada me voy a mover, porque estoy al día. Al día. Entonces, no me va a interesar, mejor me voy a trabajar apatronado. Así de simple. Bueno, aquí estoy, acabo de llegar al cruce de la Tirana, que es un cruce que se ha echado a harta gente, me dijo que se ha echado porque ha habido muchos accidentes en este cruce, pero la gente no se fija bien. Pero retomando, los trabajos tengo que generarlos y sacarlos lo antes posible, lo antes posible para que me sea rentable. ¿Ya? Entonces, ya parto, si no sé cómo cuantificarlo como obra, tengo que cuantificarlo como día. ¿Cuántos días me voy a demorar en hacer ese trabajo a un ritmo normal? No debo tener un ritmo lento ni esforzado. ¿Por qué? Porque tal vez mañana ande más rápido, porque tal vez el día siguiente ande más lento, porque puedo estar enfermo. Entonces, tengo que promediarme yo a un ritmo normal. Independientemente que después me parezca Sonic corriendo para todos lados a full time. Eso es otra cosa. ¿Ya? Pero lo que sí tengo que entender es que debo generar el trabajo de... A ver, me toca poner cerámica. X cerámica, ya. Listo. 7 metros de cerámica. Les pongo un ejemplo. Ya las instalé. Subió hoy día. Subió hoy día como a las 9 y media. Y ya las instalé, la cerámica. 7 metros. Porque además tuve que ocupar tiempo... En rematar una instalación de un estanque de agua, con un motor, con una bomba y todo el tema. Ya hice eso también. Ya. Además... Uy, se me está... Con el movimiento se me está cayendo acá el aparataje. Bueno. Saquemos la cuenta. Hoy día hice 7 metros de cerámica. Mañana voy a subir nuevamente a la Tirana. Porque lo más probable es que tenga que traer un mueble que me pidió la doña de casa. Un mueble de cocina. Desarmado. Los traigo desarmados acá. Me instalo acá adentro y me los traigo. Y ahí voy a aprovechar de... Fraguar. De entregar esos 7 metros de cerámica de pared en la cocina. Ya. ¿Qué va a pasar con eso? Yo no... En dos días no puedo cobrar 120.000 pesos. Desafortunadamente. No por solamente venir voy a cobrar 60, 70.000 pesos. Se me caería la cara de vergüenza. ¿Ok? Lo que debo hacer ahí es promediar. Un día tal vez baje de mi meta, pero lo puedo aliviar con otro día que supere la meta. Me refiero a la meta de los 60, 70.000 pesos que yo me pongo. ¿Ya? Entonces, el tema es este. O sea, yo aquí, subiendo aquí a la tirana a hacer el asunto de poner la cerámica. Tengo que sumar el combustible que me gasto. Que ocasionadamente son 15.000 pesos cada vez que subo. Subo y bajo. Más 4.000 pesos de peaje. Ya van los 19.000. Cerrémoslo en 20.000 pesos cada vez que vengo. ¿Ya? Desafortunadamente, esa sí es la cosa. Porque yo no tengo la facilidad de guardar el vehículo dentro de la casa, porque hay portón. No tengo la facilidad. No tengo donde alojar a nuestro lado. Entonces, yo sí o sí tengo que volver a la ciudad. Eso la persona lo sabe. Y, lamentablemente, es que va a dar. O sea, va dentro del costo. ¿Ya? Va dentro del costo que tengo que sumar. Entonces, tengo que sumar 3 subidas, 6 peajes, mi tiempo cuando fui a comprar los materiales. Que ocupé 4 horas más o menos de todo lo que recorrí. Que el sódimo, que me lo reconozco, me lo doy vueltas completos el sódimo buscando los materiales. ¿Ya? Entonces, todo eso tengo que ir sumando. Para clarificar esto. Para clarificar esto. ¿Ya? Yo no puedo cobrar lo mismo en la ciudad. A venir a la parte rural a poner cerámica. No puedo cobrar lo mismo. Imposible eso. A mí no me van a decir. No me van a venir a decir las personas. Oye, pero si me cobraste. Un ejemplo. Yo en la ciudad cobro 8 mil pesos en metro cuadrado. Oye, pero si allá en mi casa me cobraste 8 mil. ¿Por qué me estáis cobrando 12 mil aquí? Oye. Más tiempo de desplazamiento. Tengo que usar mi vehículo para tratarme a una distancia. Yo recorro diario 115 kilómetros. ¿Quién me los paga eso? O sea, yo la benzina la voy a cobrar. Pero el desgaste del vehículo. El vehículo consume aceite. El vehículo tiene que usar neumáticos para demonizarse. Entonces, por ende, el precio tiene que subir si vas a salir de la ciudad. ¿Ya? Yo nada lo cobro al ojo. Antes lo hacía. Nada lo cobro. Ah, ya deme tanto. No. Porque ese tanto, deme tanto, es como que estás permitiendo que la persona te tire migajas. Una. Dos. No estás siendo realista con tus costos. Con tus costos no estás siendo realista. ¿Ya? Con tu mano de obra tampoco, porque la estás regalando. Pero yo antes lo hacía. ¿Ya? Así que eso de que, deme o, escucha, le voy a bajar. Si algo salió a 100.000, deme 90. No, ¿por qué voy a regalar mi dinero? ¿Por qué voy a regalar mi esfuerzo? No tiene sentido hacer eso. Pero les vuelvo a repetir, yo lo hacía. Hasta que fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui dándome cuenta que había trabajos que yo, claro, creía que había ganado dinero. Pero cuando empezaba a sacar las cuentas reales, oye, hasta plata de mi bolsillo había puesto yo. No me quedaba. Claro, como yo manejo plata en la cuenta, yo con mi tarjeta compro, 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 compro y tal, claro. No sacaba las cuentas reales. Y de repente alguien me decía, ya, ahí está, ahí está terminado el trabajo, ahí están tus 2 millones. Hasta luego. Yo decía, 2 millones. Pero, viejo, y todo lo que gasté yo con mi tarjeta, ¿quién me lo reponía? Nadie. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bueno sería, bueno sería, pero yo no lo tengo así. Bueno sería contar con alguien contable. Pero actualmente en mi ciudad, en mi ciudad, yo voy a hablar de mi ciudad, Iquique. Porque es muy caro actualmente, o sea siempre lo ha sido, pero ahora está más caro, pagarle a un contable, a un contador. Porque hay veces que tú no vas a facturar en todo el mes. Pero si vas a trabajar, porque hay gente que tú le trabajas pero no necesitan factura. Y te piden que no les factures. Y ante la posibilidad de desbordar el trabajo, no factura. Entonces para que alguien, por solamente en el servicio de impuestos internos, apriete una tecla y ponga sin movimiento, a mí me están cobrando 30 mil, 40 mil pesos. Por eso. Y eso mismo lo hago yo y no gasto ni uno. Cosas más complicadas, sí tengo que recurrir a un contador. Cuando son cosas más complicadas. Pero esos detalles pequeños los hago yo. Aprendí a hacerlo. Para no tener que estar pagando dinero de más. O estar botando el dinero. Eso debe estar dentro de los costos de la empresa, yo lo sé. Pero la situación para nosotros, lo que no somos una gran empresa, lo que no somos grandes, lo que somos micro o pequeña empresa, nos duele estar pagando por algo que no tiene ninguna ciencia. Hay que tratar de ahorrarse dinero en esas áreas. Lo que sí sería genial que alguien te acompañe en lo que es. Mira, en mi caso, mi señora no me acompaña en eso porque ella tiene su trabajo, llega bastante cansada, tiene sus enfermedades. Yo no puedo exigirle cosas así. ¿Ya? Y la comprendo. Pero lo ideal sería que tuvieras a alguien a tu lado que te acompañara en esa área, que te ordenara las facturas, que te guiara cuánto dinero estás gastando, cuánto dinero está quedando. ¿Qué cosas puedes comprar? Porque yo tengo un mal mayor. Yo voy y necesito algo y lo compro. Me importa un comino o lo que cueste. Pero después eso me pasa la cuenta. Porque hay momentos que he llegado y mirado a la cuenta y está vacía. Cero. Cero peso en la cuenta. Entonces hay que empezar a moverse más. Hay que tratar de tirar más mangasos para poder recuperar, o sea, obtener trabajo. ¿Ya? Y he tenido que hasta llegar a bajar los precios un poco para poder captar clientes cuando me veo medio. Complicado. Eso es lo que nos pasa a nosotros los que somos micro, micro, pequeños, pequeñas empresas. El tema que tú tienes que conocer es el mercado, el mercado de tu entorno. Yo le pregunté a un maestro que estaba trabajando ahí, que creo que mañana se retira de la casa y ya terminó su trabajo. Y le pregunté, maestro, ¿usted cuánto está cobrando por el metro cuadrado de la cenámica? Porque yo, la verdad, que hace como un año que no trabajo en cenámica. ¿Ya? Él me dijo, no, yo estoy cobrando 5.000. Pero yo me imaginaba la respuesta, ¿no? Me lo imaginaba porque, le vuelvo a repetir. Pucha, para hacerte de plata, para vivir bien, para ser rentable, ¿cuántos metros cuadrados tienes que poner de cenámica para que sea rentable? A ese precio. A ese precio. Yo normalmente cobraba 8.000 pesos al metro cuadrado. ¿Ya? Él lo cobra 5. Y aquí arriba le dije yo, ¿cuánto está cobrando? No, 5.000, me dijo. Avanzar 56 kilómetros. Estar solo ahí, porque el hombre estaba solo ahí, día y noche. Tenés que cocinarte, tenés que pagarte tu comida, porque él tiene que comprar esas cosas para cocinarse. Tenés que vivir ahí, aislado, con las incomodidades. Y cobrar lo mismo que cobrar en la ciudad no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces dije yo, si voy a estar acá, 12.000 pesos al metro cuadrado. Sí o sí. Tal vez pueda estar bajo. Todo esto tengo que actualizarme con el valor de lo que es la cerámica. Porque yo, esto lo estoy haciendo de forma extraordinaria, porque yo ya había dejado de trabajar en la cerámica, porque es muy dañino trabajar en la cerámica, porque te pasas muchas horas arrodillado y tus rodillas sufren de una manera, se ponen negras, negras no por suciedad. Se ponen negras porque estás machacando todo el día tus rodillas contra el cemento. Y así uses o no uses rodilleras, que yo usaba, igual sales dañado porque tu cuerpo se está soportando donde no se debe soportar. Uno está diseñado para que los pies te soporten, no las rodillas. Entonces, yo andaba con la rodilla hecha a bolsa. Y ahí ya dejé de hacer la cerámica y todo el tema. Pero lo he retomado por espacios pequeños, cosas pequeñas. No grandes salas, no grandes extensiones. Pero ahí les estoy comentando eso para que se den cuenta que no puedes cobrar lo mismo en la ciudad que cuando sales de la ciudad. Eso es imposible. El señor, este que les digo yo, yo no sé cómo va a ser rentable trabajar en esto, ya que es tan sacrificado trabajar en la construcción, en la remodelación, es tan sacrificado, porque hay que saber de todo y hay que saber de todo. A esos valores no es rentable. No es rentable a esos valores, para nada. Entonces, hay que tener la cultura de saber cobrar bien. Pero para cobrar bien, tienes que tener buenas herramientas, buena técnica de trabajo, buena presentación. Presentación, porque no vas a ir a trabajar con chalas, con chanclas, como dicen en otros lados, a un trabajo así. O sea, yo invierto tanto como en herramientas como en vestimenta. Porque como te ven, te tratan. Y como te ven, te pagan. Ojo con eso. Como te ven, te pagan. Si vayas ahí, claro que un chuñento, o bueno, así como que, uh, está vestido como la, dicen por ahí, como la verga. Oye, así te van a pagar. No te van a considerar una persona seria. No te van a pagar los valores que quieres pedir. ¿Ya? Si llegas, yo llego a cotizar en mi vehículo. Voy, hago mi trabajo en mi vehículo. Trato de mantenerlo limpio el vehículo, porque a veces las personas tienen que subir ese vehículo y acompañarlo a comprar. Entonces, todo eso la gente se va fijando. Pero si tú andas con un auto, hecho a bolsa, cochino, desordenado, ¿qué imagen le vas a dar a la persona que te va a contratar? ¿Qué le vas a dejar? Y va, le subes el cochino y desordenado el trabajo. Entonces, todo esto es un tip para que te des cuenta de que no solamente es hacer el trabajo. Todo va en un paquete, está paquetizado. A mí no me estás contratando solamente para instalarte dos interruptores. A mí me estás contratando con la certeza de que te voy a hacer un buen trabajo, de que no voy a ser una persona desordenada para trabajar, de que no vas a correr el riesgo de que mientras yo esté trabajando me le chucute en tu casa y me muera bajo tu responsabilidad. Porque soy una persona profesional, porque tengo mis herramientas profesionales, porque tomo todas las medidas profesionalmente hablando. Y cuando no se debe y no se puede, no se hace. ¿Ok? Así de simple. No se hace, se buscará otra forma, otro método o se tendrá el trabajo para poder realizarlo con seguridad. Recuerden que yo llevo más de 20 años perdón, más de 20 años en lo que es minería, en alto, en gran minería. En la gran minería estoy yo, o estaba, no sé, hasta ayer, hasta de ayer que ya me pedí, que se me dio la baja y los estándares de seguridad son altísimos. Altísimos. Entonces, eso tengo que usarlo también aquí en mi trabajo. Me van a disculpar un segundo, voy a pagar el peaje. Voy a pagar el peaje y seguimos la conversa que está, creo que está buena. y esto es un tema muy amplio, muy amplio. Cómo cotizar, cómo llegar, cómo desarrollar un trabajo bien, cómo invertir. El tema de las herramientas, yo sé que las herramientas son caras y uno compra según cómo tiene el dinero. Pero de verdad, mire, a mí normalmente van a ver siempre con herramientas T-Wall. Acabo de comprar una máquina cortadora, una Rubí, porque no voy a arriesgarme en comprar cosas que ya me ha pasado. Espérame un segundo. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya. Yo no voy a arriesgar a comprar una herramienta que ya me ha pasado. Marca Pericolos Palote, ¿ya? Cualquier marca. Cualquier marca y resulta que batean. Guatean, o sea, se rompen, se descomponen, no son de, no son industriales, no son de, a ver, profesionales. No son herramientas profesionales. Entonces, yo los presupuestos, mis presupuestos nunca van incluidos con la intención de que puedes con esto y para el trabajo voy a comprar metas las herramientas. No. Yo con las ganancias de la empresa voy comprando las herramientas, paulatinamente, pero, a ver, metódicamente, pero rápidamente. No voy a esperar un año para comprarme una herramienta. este trabajo separo un poco de dinero. En el otro trabajo separo otro poco de dinero si depende de la herramienta si es muy cara y le doy. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Acabo de ir a poner siete metros de cenámica de pared en una cocina. No tenía máquina cortadora. ¿Ya? Pero sé que en un mes más aproximadamente tengo que ir a a Guaiquique, a una casa en Guaiquique, en una playa que se llama, está dentro de la ciudad, Y que tengo que ir a poner el patio tengo que ponerlo con cerámica. Ya sea que lo hago yo o llegue gente, no sé. Pero tengo que ponerle cerámica a un patio. ¿Ya? A un patio y a una lavandería. ¿Y con qué máquina? Si no tengo. Entonces, es ahí que tenía que dar el paso y comprar. Me compré la Star 63 la Star Alum Alum se llama 63 que es una rubí de 63 centímetros que su valor es de 180 mil pesos. Ya, 200 dólares ¿Ya? 220 dólares algo por ahí. 220 dólares. ¿Ya? Pero estoy visualizando, visualizando el que en este trabajo voy a recuperar poco menos de la mitad y con el otro trabajo recupero la otra mitad y ya queda apagada la máquina. No tengo que estar arrendando ni mucho menos consiguiendo. porque qué pasa si me consigo la herramienta y me la roban estando bajo mi cuidado. Voy a tener que comprar una herramienta para devolverla a quien me prestó la herramienta y voy a tener que gastar dinero en comprarme una segunda herramienta para mí. porque esa persona a la cual tuve que entregar una otra herramienta nueva ya no me la va a prestar otra vez. ¿Ya? Entonces esa es mi metodología para comprar herramientas para un buen trabajo y también se tiene que tener en cuenta el que ves es presupuestar bien porque si no nunca te va a alcanzar para comprarte máquinas y herramientas de calidad. No sacas nada con comprarte máquinas de esas típicas a ver muchas herramientas que yo compro son chinas pero chinas de buena calidad. Ejemplo The Wall está ensamblado en China. Pero son de calidad premium lo que es The Wall ¿Ya? Entonces ¿para qué me voy a comprar la marca total que está muy de moda si es una marca de uso hobby? No es de uso profesional. Yo lo he palpado yo lo he visto. La gente que no le da caña a las sus herramientas te va a decir que esa herramienta es buenísima pero uno que usa la herramienta a ver a un nivel profesional o sea dándole dándole caña todo el día todo el día y todos los días una marca total no te sirve no te sirve por muy barata y muy simpática un día un día tuve necesitaba urgentemente una hidrolavadora pero se me complicaba el tema de la corriente y fui y compré una hidrolavadora a batería marca total un verdadero despizorro de plata boté mi dinero con eso me falló la máquina al primer día falló 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 un drama bueno ahí me las arreglé me la cambiaron porque no me debieron el dinero pero la que me cambiaron la automáticamente la vendí nueva la vendí perdí como diez mil pesos nada más pero no perdí todo luego alguien me prestó ojo no tengo la la costumbre de conseguir prestado pero era algo muy puntual y alguien me prestó una máquina también marca total una máquina casi nueva había que estar apretándola cada rato los pernos porque se soltaba dos usos y se soltaban las piezas mala la máquina por eso les digo yo mira si te puedes comprar un atornillador eléctrico y dejar de usar la mano porque el calzador usa la mano y muchas veces no puedes lograr las cosas que necesitas lograr tírate por Milwaukee tírate por Makita o por The World si estás usando si eres una persona que va enfocada a lo profesional no bajes de esa calidad no bajes de esa área porque lo demás va a ser botar tu dinero botar tu dinero de verdad porque si tú le ves las características dice hobby hobby uso hobby y el hobby es para entretenerte en la casa un rato hasta que te aburres un rato un par de horas y ya te aburres y lo dejas ahí guardado un mes más el profesional se ocupa todos los días todo el día y le da caña y no no te deja en vergüenza y no pierdes tu dinero ya entonces para eso tienes que presupuestar para eso tienes que saber que tú tienes a ver tú tienes el derecho el derecho de vivir bien de comer bien de tener bien a tu familia de no estar endeudado gracias a tu trabajo entonces ¿por qué vas a regalar tu trabajo? ¿por qué vas a permitir que el cliente le ponga valor a tu trabajo? para eso te vuelvo a reiterar estudia estudia siéntate en vez de estar viendo estupideces en la televisión instruyete analiza cosas investiga cosas conoce las herramientas que tienes los parámetros en que se pueden ocupar de que hasta acá funciona esta máquina no la puedo gozar más profesionalízate porque si tú te vuelves un profesional ya vamos a hacer 2 vamos a hacer 10 vamos a hacer 100 profesionales que podemos cobrar más y el rubro de la construcción y la remodelación vamos a subirle la categoría se la vamos a subir ¿ya? y va a ser va a ser más rentable más rentable mira en otros países el trabajar en la construcción es de alta de alta gama de alta cuña porque no cualquiera trabaja en construcción en Estados Unidos ni en ni en Canadá te estoy poniendo esos dos ejemplos porque los conozco ¿ya? pero ¿por qué aquí el que trabaja en construcción es mal mirado? es mal mirado el que trabaja en construcción es mal mirado ¿por qué? porque el mismo se busca que lo miren mal ¿me entiendes? a mí me ven llegar a presupuestar y me quedan mirando en mi cabeza porque dicen esto debe ser extraterrestre porque voy bien vestido voy en buen vehículo tengo buenos elementos yo voy con mi iPad y tomo nota y hago dibujos en mi lab y tomo fotografía y grabo y todo lo demás porque he invertido todo lo que he tenido lo he invertido para que esto sea profesional de mi parte y yo le digo le doy gracias a los que no son profesionales le doy gracias a los maestros de Chasquilla porque oye que me han dado trabajo que me han hecho ganar dinero la verdad porque la persona que los contrató a ustedes por la mitad de lo que yo les presupuesté después vuelven a mí y me tienen que pagar lo que yo les presupuesté primero yo gano lo que pedí pero ya perdieron ya perdieron un 50% habiendo contratado habiendo contratado a alguien que no es profesional a alguien que se toma esto como un juego como un pasatiempo tú no quieres ser como esas personas profesionalízate allá tú si quieres tomar cursos mira Sodimac imparte cursos hasta con diplomas tómalos hazte socio del círculo especialista y toma esos cursos yo he hecho varios cursos de esos a mí me han entrevistado en Sodima he salido en las presentaciones de internet me he sacado fotos con gerentes ahí me han entregado diplomas ya no he seguido más adelante porque desafortunadamente tengo que decirlo la persona que está encargado del círculo especialista en mi ciudad uy que complicada la persona que es complicada entonces no me he apartado de ir de participar en eventos por ella por esa persona pero en general tú deberás tomar esos cursos oye yo tengo cursos de electricidad básica o electricidad domiciliaria de instalación de sistema fotovoltaico de instalación de cañerías de gas domiciliaria de instalación de cañerías de gas tengo tengo de instalación de sistemas de regadío tengo varios y con diploma de la universidad ayer que fueron tomados por Soliman ya he hecho mis pruebas las he superado con un buen porcentaje ya pero no me he quedado en eso he seguido perfeccionándome he seguido perfeccionándome porque yo te necesito ganar dinero no chauches ganar dinero porque tengo una familia detrás que espera que yo a fin de mes o cuando corresponda provea sus necesidades pague sus necesidades entonces lo insisto mis amigos espero no haberlos aburrido espero no haber sido volatero espero haber sacado de dudas en algo en algo las dudas que podrían haber tenido si ustedes me indican podríamos seguir encándole el diente estas cosillas ah lo que se me queda del tintero cuando hagas un presupuesto hace un presupuesto decente nunca mandes un presupuesto escrito a mano no hagas eso porque la persona que tú se lo mandes lo va a pescar y lo va a tirar a la basura no le va a interesar créate un logo ahora hay aplicaciones que lo hacen gratis antes yo tenía que pagar un diseñador porque me quedaron un logo un logo que me costaba 30, 40 mil pesos ahora yo lo hago gratis y si no es gratis pago una pago una membresía de 2 mil pesos ya listo ahí está mi logo créate un formato estándar para tu presupuesto ya pero no envíes escrito a mano tus presupuestos porque vas a guatear vas a rebotar no te van a tomar en consideración ¿ya? ya mi gente todo por ahora estoy entrando a la comuna de alto auspicio ya llegué a la civilización por así decirlo y ya luego de eso estoy a 10 minutos de aquí así que un saludo un gran saludo ya no se está viendo nada ya no se está viendo nada ya son las 18.27 y ha sido todo por hoy espero volverlos a encontrar y por favor por favor dale like si quieres ser un profesional dale like al video si no vas a seguir siendo enseñanza que estés bien voy a ti voy a ti